Mi nombre es Adriana Arias, coordinadora de la Casa de la Cultura. Este año también queremos apostarle a los grupos de danzas. Tenemos infantil desde los 6 a los 11 años y juvenil de los 12 años en adelante. Estamos invitando a todos los jóvenes de la comunidad marquetona para que se integren a estos grupos y ocupen mejor su tiempo libre. Estamos ensayando en la infantil los miércoles a las 4 de la tarde y la juvenil los jueves a las 4 de la tarde en el Salón de la Casa de la Cultura. ¡Los esperamos! Mi nombre es Marisol Herrera Labrador. Para mí es importante que nuestros hijos puedan ingresar al grupo de la Casa de la Cultura ya que ocupan de forma positiva el tiempo libre. Además, les ayuda a desarrollar su motricidad. ¡Somos el grupo de danza infantil de la Casa de la Cultura! A mí me gusta mucho bailar y ocupar el tiempo libre. A mí me gusta mucho venir a bailar porque puedo aprender el folclor de mi pueblo. A mí me gusta mucho.